Bueno, creo que es una buenísima noticia, son presupuestos que van a cambiar la vida de la gente, que consolidan el gasto público, que en definitiva van a desplegar con una enorme eficacia las políticas sociales en nuestro país, en definitiva el empleo, voy a hablar de esto ahora mismo, y por tanto satisfacción y tranquilidad, y como decimos siempre, se vuelve a consolidar una mayoría más que solvente para seguir trabajando de aquí al final de la legislatura.